Música Perdón señor presidente, debe haber una confusión, no tengo yo reserva en el artículo 35. El diputado se tiene por retirada su reserva. A continuación tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Juan Carlos Uribe Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para sustentar su reserva al artículo 48. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros legisladores. La reserva que presentamos es de suma importancia para garantizar y dar certeza al accionar y operar de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es decir, esta reserva se refiere a la eliminación de la fracción tercera del artículo 48 referente al patrimonio de la Comisión, en donde se establece que el patrimonio de dicha Comisión podrá ser integrado por donaciones que reciba la Comisión para el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior haría que tuviera severas dudas sobre el debido proceder de la Comisión. ¿Qué se pensaría si algún agente económico otorga una donación a la Comisión durante un procedimiento o una investigación al que esté sometido dicho agente económico? ¿Qué suspicacias causaría enterarnos de que la Comisión recibió un donativo de alguna empresa que es considerada por la opinión pública como monopólica y la Comisión no ha iniciado ningún procedimiento o investigación al respecto? ¿Para qué poner en tela de juicio el actuar de la Comisión por la posibilidad de recibir donativos? Más aún, no se especifica qué tipo de donaciones puede recibir. Es claro que esto no podemos permitir, no podemos abrir la puerta a la corrupción. Es por ello que esta Reserva plantea únicamente quitar esta fracción al artículo 48 y así garantizar la óptima operación de la Comisión Federal de Competencia Económica. Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a votar a favor de la presente Reserva. Muchas gracias. 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 Gracias.